Muy buenas queridos trableros, estamos con un nuevo vídeo súper súper necesario con todo este tema de lo que es viajar hoy en día por Argentina ha salido nuevamente lo que se conoce como Previaje Previaje es un programa de preventa turística por así decirlo donde vas a poder viajar comprando en distintos prestadores que estén inscriptos en este programa de Previaje y luego te van a reintegrar el 50% de lo que gastes para que vuelvas a usar en otro viaje o en ese viaje mismo ya te voy a estar explicando paso a paso cómo funciona esto pero básicamente es así, gastas 100.000 pesos y te devuelven 50.000 para poder usar nuevamente así que bueno, comenzamos con la intro y te explico paso a paso cómo funciona Bueno, como te comentaba Previaje, mientras tenemos de fondo un vídeo de Chelo Travels que si no estás suscripto te pido que lo hagas, me ayudas de esta manera a seguir generando contenidos como te comentaba Previaje sirve para viajar desde noviembre de este año hasta diciembre del 2022 y van a ser utilizadas todas las facturas de compra que vos hagas entre el 12 de agosto del 2021 y el 31 de diciembre del 2021 es decir, en ese rango de fechas vas a poder cargar todo en la web de Previaje para que te reintegren el 50% vamos ahora sí a la web, así te muestro paso a paso cómo funciona como te decía, esta es la web de Previaje se llama previaje.gov.ar te la dejo acá abajo para que puedas ingresar sin ningún problema y podemos observar lo que te decía al principio realizar compras anticipadas en este año 2021 para viajar desde noviembre y durante todo el 2022 los pasos a seguir para que te hagan este reintegro son los siguientes lo primero es ver si el prestador está inscrito para eso ingresamos, ponemos el nombre de un prestador turístico o de alguna agencia de viajes o incluso de algún parque nacional para ver si está inscrito en Previaje para eso vamos a ingresar, por ejemplo, la conocida web de Despegar damos Enter y aquí nos indica que Despegar sí se encuentra dentro de las empresas que están inscritas en Previaje también podemos hacer una búsqueda por categoría, por provincia o por localidad por ejemplo vamos a hacer una búsqueda por provincia vamos a ir directamente a Tierra del Fuego la más turística es Ushuaia y nos muestra todos los servicios turísticos de Ushuaia que tienen Previaje, por ejemplo, el Hotel Fueguino, Bajo Cero Viajes y Turismo el Ushuaia, etc. de esta forma ya podemos saber directamente por destino qué lugares van a tener Previaje para poder comprar allí y que nos reintegren ese 50% ahora bien, el paso número 2 es registrarte en la aplicación Mi Argentina esta es una aplicación que es muy usada hoy en día porque tiene muchos datos que nos sirven como ciudadanos entre ellos el carnet de vacunación, el CUID, puede hacer cambio de domicilio ahí una serie de servicios que nos brinda esta aplicación que nos van a servir como ciudadanos de Argentina si no estamos registrados, no tenemos que registrar y tener un nivel de validación número 3 hacer esto es sencillo también te va a pedir algunas fotos, que escanees tu DNI bueno, ya verás directamente en la aplicación lo que te solicita el paso número 3 es crear el viaje allí mismo, en esa aplicación vas a poner el origen, el destino y la fecha de salida y regreso otros datos que te va a ir pidiendo y cargar esos comprobantes de compra ahora bien, esos comprobantes de compra son todas las compras que vos hagas entre el 12 de agosto y el 31 de diciembre del 2021 se pueden utilizar desde noviembre del 2021 hasta diciembre del 2022 esto hay que tenerlo muy en cuenta no te podés pasar de compras al 2022 porque esas compras que hagas a partir del 1 de enero del próximo año ya no te van a servir para el previaje una vez que cargamos los comprobantes tenemos que esperar que sean validados y allí nos va a ingresar el crédito a favor en la cuenta este crédito se puede utilizar a través de la aplicación del Banco Nación o pedir una tarjeta del Banco Nación una tarjeta precargada con ese crédito no hace falta que tengas cuenta en el Banco Nación y esto tampoco va a generarte un cargo extra por último, utilizar el crédito bien, ahora vamos a la segunda parte de esta página donde dice qué beneficios tiene como te comentaba es desde el 12 de agosto hasta el 31 de diciembre se pueden utilizar en agencias de viaje alojamientos hay un montón de opciones y lo podés utilizar hasta el 31 de diciembre del 2022 porque te repito de nuevo lo mismo bueno, quiero que te quede claro que no haya dudas porque es bastante confuso y por último tenemos las preguntas frecuentes acá podemos ver en qué consiste el beneficio cuáles son los requisitos no te lo comenté pero tienen que ser personas mayores de 18 años tienen que tener quit o quill y eso sí te lo dije nivel de validación número 3 en la aplicación Mi Argentina luego podemos seguir viendo las preguntas que ya carga acá la página por ejemplo si ya tenés una tarjeta de previaje del año pasado la podés utilizar bien, el beneficio tiene un monto máximo total de 100.000 pesos es decir, vos podés gastar hasta 200.000 y te van a reintegrar 100.000 podés gastar más la realidad es que podés gastar 300.000, 400.000 pesos pero como máximo te van a reintegrar 100.000 esto es por persona 100.000 por persona y como mínimo la factura de compra tiene que ser de 10.000 pesos pero como mínimo esas facturas tienen que tener un valor de 1.000 pesos o sea, en la sumatoria no puede haber facturas de 500 pesos 600.000, no la mínima la mínima es de 1.000 pesos tema comprobantes ¿qué tipo de comprobantes puedo presentar? facturas o recibos B o C electrónicos emitidos en pesos argentinos y tienen que estar a nombre del beneficiario hoy en día 17 de agosto el programa comenzó hace 5 días todavía no se pueden cargar los comprobantes no está actualizada la página web esperemos que eso se solucione prontamente te lo voy a ir avisando en el Instagram seguramente y también te lo voy a dejar acá en la descripción del video más me diga que esto se vaya actualizando yo te lo voy a ir dejando acá otro dato muy importante si pago en 12 cuotas me van a dar el crédito igual si pagas en cuotas te va a tomar el valor total de la compra así que no hay ningún problema podés financiarlo como vos quieras o como te permita el servicio turístico que vas a acceder pero el previaje te va a tomar el total de esa compra que vos hagas muy bien si seguimos bajando por la página del previaje vamos a llegar a un punto donde nos dice hasta cuando tengo tiempo de comprar si hacemos clic donde dice leer más vamos a ver que te indica tipo un calendario esto es importante tenerlo en cuenta si pensamos viajar en noviembre los comprobantes que vamos a poder utilizar son los que compremos los comprobantes que nos den entre el 12 y el 31 de agosto y los podemos cargar hasta el 20 de septiembre o sea generalmente la carga es un mes antes de realizar el viaje que tenemos pensado así que hay que tener en cuenta este tema del calendario no es tan sencillo como era el año pasado lo del previaje seguimos viendo si pensás viajar en diciembre del 2021 los comprobantes que podemos utilizar van a ser los del 12 de agosto justamente porque es cuando empieza el previaje hasta el 30 de septiembre ya ves ya extendemos un mes más y también podemos cargarlo hasta un mes más es decir hasta el 20 de octubre si pensamos viajar en enero desde el 12 de agosto siempre se va extendiendo un mes ¿se entendió? y por último si pensamos viajar a partir de febrero del 2022 es decir de febrero del 2022 hasta diciembre del 2022 esto es muy importante los comprobantes si van a ser todos como te dije desde el 12 de agosto hasta el 31 de diciembre pero por ejemplo si queremos viajar en enero no podemos cargar los comprobantes de por ejemplo lo que hayamos comprado en el 10 de diciembre porque acá te dice si pensás viajar en enero del 2022 solamente serán válidos los comprobantes del 12 de agosto al 31 de octubre así que bueno esto es previaje hay que tener en cuenta muchas cosas como el tema este del calendario como la cantidad de facturas como el importe mínimo como el importe máximo que te van a reintegrar pero si somos ordenados y tenemos en cuenta que todas las compras que hagamos nos van a reintegrar crédito es una muy buena forma de viajar y de ahorrar acá vos sabés que siempre te estoy dando tips para ahorrar y que puedas viajar de una forma más económica si tenés dudas sobre previaje consultá la web si aún en la web no sabés cómo solucionarlas consultame a mí en los comentarios que con gusto te voy a responder lo mismo por Instagram así que bueno espero que les haya servido les dejo algunos videítos que he hecho últimamente por Argentina espero que esta pandemia se termine una vez por todas podamos seguir viajando que ingresen nuevamente los turistas extranjeros al país para reactivar la economía y el turismo nacional y podamos también realizar los viajes que queramos nos vemos como siempre en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!